Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti, 5963. Estamos en vivo, señora. Y le recordamos que estaremos en Córdoba muy pronto, los días 25 y 26 de agosto, en el Espacio Quality de Córdoba. Sí, señora, vaya a comprar la entrada ahora mismo. Hablaremos hoy de la ciencia en China. Ahora, nosotros siempre decimos que para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Nos referiremos hoy a la ciencia en China y vamos a ubicarnos por comodidad solo para examinar 3 o 4 pinceladas científicas de la extensísima historia china. Y entonces nos ubicamos en el segundo imperio Hang, que es el corto periodo que va desde el año 25 después de Cristo al 220. Ustedes saben que hay distintas dinastías en China, lo hemos hablado aquí varias veces. En estos tiempos, segundo imperio Hang, la burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros y magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir dado que todavía se mantenía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían relación con los poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. El servicio meteorológico estaba rodeado de unas puertas inexpugnables. Un edicto imperial decía lo siguiente, de ahora en adelante los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la administración general ni con el pueblo. El sensor cuidará de ellos. Es decir, que los funcionarios astrónomos tenían prohibido andar por los cafetines, divulgando los eclipses, la fase de la luna, etc. Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte de su sistema solar. Qué curioso esto, ¿eh? Estudiaban un planeta que reputaban invisible. Bueno, después de todo, no otra cosa hicieron los últimos astrónomos que descubrieron cuerpos del sistema solar. Los descubrimientos de Neptuno, Urano y Plutón fueron hechos sin ver al planeta. No es que, uy, mirá, ¿qué es eso? No, no. No lo veían, sino que lo adivinaban. Lo calculaban. Calculaban una presencia en virtud de los movimientos de otros cuerpos vecinos. Como quien adivina la existencia de un vecino, no tanto por verlo, sino por los ruidos que hace, las puertas que se cierran, los autos que se van. Y uno calcula, bueno, aquí debe vivir alguien. En eso consiste la astronomía. En espiar a los vecinos. Durante el siglo II de la era cristiana, surgió una teoría de la cual daremos cuenta, una teoría astronómica. Según esta teoría, los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. ¡Qué ridículo! Bueno, era una teoría análoga a la visión moderna, ¿no? Un poco antes, mientras regnaba One Man, el usurpador, en el año 18, había sido inventada una máquina que imitaba al universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que permitían calcular sus movimientos y así, creas o no, podían predecirse los eclipses. En el siglo III se alcanzó una gran precisión y ya al final del siglo IV se calculaba si el eclipse era total o parcial. Pero la principal labor de los astrónomos era la regulación del calendario. No sólo el ciclo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito. No de sumisión, sino de sumisión. El súbdito acreditaba cuán sumiso era aceptando el calendario. Había cuatro funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes. Eran el astrónomo imperial, que se encargaba de las observaciones, el astrólogo que interpretaba y predecía, el meteorólogo que se ocupaba de las condiciones del clima y el relojero imperial que estaba encargado de la supervisión de eclipsidras y relojes de agua. Como se ve, una gran organización. Hablaré de los terremotos. Siempre preocuparon mucho a los chinos porque creían que el terremoto era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador. Bueno, hay naciones que deberían estar moviéndose todo el tiempo. Retrocedamos hasta el año 800 y podemos decir que en ese tiempo ya tenían los chinos un conocimiento exacto de la sismología. Podemos decirlo si tenemos ganas de mentir, porque en realidad lo que hicieron a partir del año 800 fue anotar los movimientos sísmicos en un libro. Eso no es tener un conocimiento exacto de nada. Tampoco eran tan piolas, vamos. Pero sí, pero sí, desde hacía mucho tiempo, desde el año 110, tenían inventado el sismógrafo. Había un personaje llamado Chang En que había inventado un aparatito que incluía un péndulo que podía desplazarse en ocho direcciones y que hacía funcionar determinados mecanismos, que es como decir nada. En la parte exterior del aparato, esto sí es decir algo, había ocho cabezas de dragón, cada una sostenía una bola de bronce y debajo de cada cabeza de dragón, un sapo con la boca abierta recibía la bola, que naturalmente cuando la tierra se movía, la bola se caía, y entonces todos decían terremoto. Pero también es cierto que podían obtenerse indicaciones que permitían situar el epicentro del terremoto, y eso ya es decir algo. Entonces sabían bastante al final. Sabían bastante, pero no tanto. Como ahora, tampoco se sabe mucho de sismología. No es que no se sepa, se sabe, pero lo que no se puede... Predecir como una anticipación. Se no se puede predecir porque hay situaciones que son impredecibles. Este muchacho, Chang En, era matemático, fue el que midió una línea de las gran murallas hasta Nam y estableció el arco de Meridiano, una de las primeras pruebas de la esfericidad de la Tierra. Otros personajes importantes eran también los alquimistas. Alquimia china, que tenía por objeto, como siempre se dice de la alquimia, la transmutación del adepto. Se proponía que el alquimista adquiriera la sabiduría, pero también la inmortalidad, como hemos contado aquí muchas veces tal cosa. Había un montón de ejercicios que no vienen al caso, pero decían que podían producir oro alquímico, que era un oro que no estaba destinado a la venta, sino que era apenas una etapa para proceder a la obtención de la sabiduría y luego, como se ha dicho, de la inmortalidad. El primer texto alquímico conocido fue el de Shang Gun-Chi, que era un seudónimo en realidad, llamaba Virgilio Ferreira. Pero se hacía, como estaba en la China, se hizo llamar Shang Gun-Chi. El libro explica en 90 párrafos, ni uno más, la fabricación, partiendo del oro, de la píldora de la inmortalidad, que se conseguía mediante un procedimiento naturalmente muy complejo. Imagínense que fuera sencillo. Cualquier imbécil sería inmortal. Muchos científicos trabajaban en los talleres imperiales y allí se inventó nada menos que el fuelle metalúrgico. ¿No es otro fuelle? Ese es el fuelle metalúrgico, ¿o no? Me parece que no. ¿No? Sí. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Y bueno, no, está bien, es una ilustración. Yo creo que era una ilustración musical que venía muy al caso. Sin embargo, no. Se movía por fuerza hidráulica, fíjese. Y tenía un gran valor para la industria del hierro y casi condujo a la producción de acero. ¿Cómo casi? No se sabe lo que es casi. ¿Cómo casi se fabrica el acero? Si seguían un rato más, lo descubrían. Si seguían un rato más, pero... Sí, lo descubrían, pero se la perdieron. El primer momento de los talleres fue el papel, ¿qué tal? Realizado por el eunuco Zailung. Sería mejor Zailung, porque era chino y no inglés. En el año 1065. El papel, cuando se combinó con la imprenta, revolucionó las comunicaciones, no hace falta que yo lo diga. Aquí hay que desdecir al historiador, porque la imprenta de los chinos no era una imprenta, era pero no era, ¿no? Era una especie de tallado o de sello, de gigantesco sello. Me dirá, bueno, la imprenta de Gutenberg también. Pero no, Gutenberg inventó la imprenta de... Tipos móviles, claro. Y los chinos agarraban toda una página, una página entera, y la dibujaban en una piedra, la tallaban... Era un grabado. Era un grabado, exactamente, un grabado. Entonces, bueno, eso es otra cosa, no era tan rápida la impresión. Los chinos tenían textos impresos. El más antiguo que se conoce es del año 868, es el llamado Sutra de Diamante, ¿no? Fue hallado en los templos budistas, ahí en Tung Wang. Durante siglos, los chinos habían usado la tinta y el papel, además de las piedras. En las primeras décadas del siglo X, ya había ediciones impresas de los libros canónicos del confucianismo, y según el historiador Arthur Cottrell, la producción de papel favoreció la difusión de los hábitos higiénicos de todas las sociedades. Bien dicho. También en aquellos talleres se inventó la carretilla. Se atribuye la idea al general Yu del periodo de los Tres Reinos, y también se inventó otro elemento del que hemos hablado muchas veces, el estribo, que tuvo muchísima importancia en la guerra, y vas en el occidente. Antes no se montaba en la guerra, se andaba con carros, famosos carros de guerra. ¿Por qué? Porque uno necesitaba dónde apoyarse para tirar flechas o lanzas. Si vos lanceabas a uno a caballo sin estribo, te ibas con la lanza. El estribo vino a cambiar todo el arte de la guerra. El timón, el timón de popa, el timón de popa, que también lo inventaron los chinos en esta época que estamos glosando, la del Imperio Jaime. En occidente se manejaban los buques con remos, y esto limitaba mucho el tamaño de los buques. Mire, cuando Vasco da Gama dobló el cabo de Buena Esperanza, los buques que usó tendrían unas 300 toneladas. Eran ya buques con timón. Pero los chinos tenían buques de ese tamaño hacía mucho tiempo, 60 años antes. Ching O, se llamaba el almirante, había navegado la costa oriental del África con unos barcos de 1.500 toneladas. Y ya tenían el timón de popa desde hacía mucho tiempo. Voy a decir que en la medicina hubo muchísimos adelantos también, pero baste con decir que allí fue donde se sistematizó el examen del pulso. Un señor llamado Wang Shu Ho, en el año 301, explicó que 6 pulsos podían ser examinados para descubrir la condición de órganos internos de cada uno. Y en conjunto describía 52 tipos principales de pulso. Ahora hay uno solo. Sí, menos que nos vendieran otra cosa. Incluyendo de estos 52, había 9 que significaban la muerte inminente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lamentablemente apúrese para pagar. Señor. Porque no le queda mucho tiempo. Bueno, estas son algunas de las centenares de miles de cosas que inventaron los chinos. A mí lo que más me gusta es el terremoto. No, no lo inventaron los chinos. La invención del terremoto. No, señor. El terremoto ya... Bueno, el sismógrafo, llamele como quiera. Antes había terremoto y no sabías. Ahí con ese aparato vos mirabas, se movía terremoto. Y podía ayudarnos para juzgar la eficacia del gobierno de los distintos emperadores. Ya que, como bien se ha dicho, el terremoto era una protesta del cielo para las torpezas del emperador. Hay un vals compuesto en homenaje a Chang He, este muchacho matemático que inventó el sismógrafo. Y forma parte del repertorio de canciones creollas. Y se llama Temblando. Y vamos a escucharlo ahora en la estupenda versión de Ignacio Corsini. Adelante.